Minerales, ¿qué puedo hacer con ellos? En este momento el país requiere de mayores recursos para mejorar su situación económica y social. Se me viene a la mente con más fuerza la necesidad de impulsar el sector minero. Todos sabemos que el Ecuador es un país dependiente del petróleo y por ello, junto con la perspectiva del gobierno, es imperativo trabajar en otros espacios. El Plan Nacional del Buen Vivir se enfoca en que todos debemos trabajar para vivir en armonía con la naturaleza, respetando sus derechos, para que así los ciudadanos seamos felices y tengamos una mejor calidad de vida. En este mismo plan se habla de la necesidad de utilizar los recursos naturales para poder salir de la dependencia de los mismos. Con el dinero que se produzca, tanto en la minería como en el petróleo, se impulsará otros sectores como el tecnológico, el del conocimiento, el metalúrgico, el turismo, entre otros. De esta forma, se espera que el Ecuador sea un país exportador de productos novedosos, distintos, útiles para una sociedad moderna. Pero mientras se logra conseguir ese objetivo, la minería, el petróleo deben ser los que sostenga la economía del país. Entonces, juega un papel importantísimo para la economía del Ecuador, puesto que la explotación de metales es siempre una actividad muy solicitada en el mundo, sobre todo en el actual, donde la tecnología juega un rol indispensable y cuando el material de los que están hechos de estos aparatos provienen precisamente de los minerales que el Ecuador tiene bajo su territorio. Por ello, desde la Expo Minas 2014, queremos instar a las autoridades competentes para que sea la atención necesaria a este sector y se entregue la productividad a la mejora de la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Quienes conocemos del sector lo hemos visto crecer y esforzarse. Que las reglas del juego estén claras para que los grandes inversionistas vengan a nuestro país, con la mejor tecnología para extraer los mejores minerales y colaboren con el desarrollo de las poblaciones y comunidades aledañas a los proyectos. Aprecien los servicios que ofrecen las empresas nacionales y así sean un verdadero motor de la economía nacional.